Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella, más escuchada Eres el frío y el calor, eres el miedo y el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eso eres Eres pregunta, respuesta, mi euforia y mi calma Eres tu bella sonrisa, la rima y el alma Eres el frío y el calor, eres el miedo y el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eso eres Un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eso eres Eso eres Eso eres Eso eres Gracias por ver el video.